Y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo, sean todos bienvenidos. Andrés Mauricio González Benavides, quien es militar del Ejército Nacional, fue judicializado por presuntamente estar involucrado en la muerte de su hijo de cuatro meses de nacido en hechos ocurridos el 21 de enero del 2023. Tras la denuncia realizada por parte de la madre de un joven quien presuntamente fue reclutado bajo engaños, finalmente regresó su hijo a la ciudad de Valle de Upar. En el mes me sentí bien, un poco mareado pero bien, y ella me trataron bien. ¿Te trataron bien? Ya. Entonces no hay ninguna queja contra el Ejército Nacional. Ya. Luego de 33 días de estar en cautiverio, fue dejada en libertad Ana Valentina Vergel Guerrero, secuestrada el pasado 14 de enero en Río de Oro, sur del Cesar. Vergel Guerrero fue liberada en Norte de Santander y de inmediato se reencontró con sus familiares. Niño de cuatro años, sufrió graves quemaduras con agua caliente en el municipio de Curumaní. Tras presentar quemaduras de tercer grado en 60% del cuerpo, ha sido sometido a varias cirugías en la clínica de alta complejidad de Valle de Upar. El día de hoy, se disputará el partido que enfrenta a la Alianza FC ante el Boyacá Chicó de manera visitante en el Estadio La Independencia en Tunja. Ellos están motivados, conscientes, saben que necesitamos puntos, necesitamos mejorar la posición en la tabla, necesitamos irnos acumulando mejor para fecha tras fecha, en pelear las posibilidades de clasificación a los otros. Y la verdad ya necesitamos ese sumar de tres, no hay de otra cosa que hablar. En un aparatoso accidente registrado en el barrio genial de Valle de Upar, perdió la vida Emanuel Montero Sarmiento, cuando se transportaba a bordo de una motocicleta y perdió el control del vehículo, impactando contra un árbol. Un hombre de origen venezolano, identificado como Marco Luis Palmar Palmar, de 38 años, fue asesinado a bala, mientras transitaba a bordo de una motocicleta en una trocha de la Veré del Cielo, jurisdicción del Corregimiento de Valencia de Jesús. En Valle de Upar, se cumplieron las mesas de participaciones de inversiones de realías en construcción del Plan de Desarrollo Departamental. Mientras se encontraba a las afueras de una llantería, un hombre identificado como Haroldo Rafael Hurtado, conocido como Pelito, fue baleado luego de que un sujeto le disparara, dejándolo tendido en el suelo y posteriormente se diera la huida en una motocicleta. Hurtado fue auxiliado y trasladado al Hospital Eduardo Arredondo Daza, donde llegó sin signo vitales. Luego de perder el control de su vehículo, supuestamente por un microsueño, un hombre identificado como Jorge III Peñate Palomo, murió en un trágico accidente de tránsito registrado en el kilómetro 50 de la Trocha de Verdecia, municipio de Agustín Codazzi Cesar. El Comité de Orden Público aprueba tres proyectos para fortalecer la estrategia Valledupar Segura. Más de 3.500 millones se invertirán en materia de infraestructura y tecnología con inteligencia artificial para fortalecer el componente de seguridad.